En esta primera lámina vamos a ver el avance que tenemos en las solicitudes del apoyo solidario para personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes. Al día de hoy tenemos cuatro mil 947 solicitudes, 345 más que el día de ayer. Para personas trabajadoras independientes son dos mil 794 y personas trabajadoras del hogar dos mil 153. Y permitirme aquí… ¡Gracias!